¿Me puede dar su nombre y de dónde nos explica? Bueno, mi nombre es Ernesto Pinate y soy de Panamá, ciudad de Panamá. Ernesto, ¿cómo le pareció la experiencia aquí en Life 2019? Bueno, primero que todo agradecerle a la Expo, a Life, por habernos invitado y de verdad que ha sido una súper experiencia nuevamente. Hemos venido por segundo año y la organización aún ha sido mejor que el año pasado, así que la hemos pasado muy bien y creo que llena las expectativas. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención en esta edición? Bueno, lo que más me ha llamado la atención es que he visto nuevos expositores y eso ha sido bueno porque ya han cambiado también, algunos han cambiado sus modelos según cosas que les dije el año pasado, así que creo que van por buen camino. Esperemos que siga creciendo. ¿Alguna negociación que pudieron realizar ustedes en esta edición? Sí, ya hice una negociación, cerramos un contenedor con tableros de aglomerado, así que ya mandé a buscar la orden a Panamá para que se la manden. Así que muchas gracias por todo. Por último, ¿nos acompañaría usted en la edición 2020 del año? Claro, claro que sí. Es una súper experiencia y gracias siempre por la invitación. Gracias. 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 Gracias.